Señoras y señores, bienvenido a El Telediario Rápido. Por el primer anubo en Marruecos, un extensante vivía marroquí, el muchacho faluz está negro, pero su madre está blanca vivía. Los científicos hablan de un falso duplicata. Un accidente se ha producido hoy al croasma del autorroute, contrario a un automóvil a 4'4 de una SATA y un SAT conductor de camión de Mazir. Horosamente está no muerta por el SATA del Cat Cat, pero solamente una toca en la cabeza del tarro por el SAT del camión. Esto está suerte mulana. Aquí, en Duzu, a El Riada, en formaciones, Daba, la otra semana, está una gran democida negra en Casablanca, a Premachnin de FC Fremilla y el Deportivo del Magana. Público de Cora fuera tranquilo, pero bombinos de público germán a Praja, el jazz del Tobis con el pequeno trotuar, pero el fargonete del Guardia Civil de Casablanca, fuera todos el bazar, a la comisaría central. Y para terminar los resultados del juego de carta y dados, están tres oros, las copas, dos chubal, y finalmente el número suplementario, Ronda de los Cabales. Señoras y señores, aquí la placa de términos de informaciones. Muchas gracias por el intibá y la otra hatra. Serena, ¿eh? ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!